Durante el Triásico Medio, hace 240 millones de años, un grupo de reptiles parecidos a los cocodrilos actuales atravesaron una llanura mareal de aguas tranquilas a orillas del mar de Tetis y dejaron sus huellas impresas en el sedimento calcáreo. El Triásico Medio de los Arroturos, situado al norte de la provincia de Guadalajara, es excepcional por su extensión y cantidad de huellas de estos animales extintos. Hay que viajar al norte de Italia, Alemania o Suiza para encontrar algo parecido. El clima era caluroso y seco e imperaba la aridez. La tierra emergida se concretaba en el supercontinente Pangea, por lo que el océano no era capaz de regular la temperatura. Pero, ¿cómo eran estos animales sorprendentes que dejaron su impronta en forma de huellas impresas? Unas 300 en este singular yacimiento donde se pueden reconocer más de 15 posibles rastros distintos. Los Rauisuquios, unos reptiles antecesores de los cocodrilos actuales que posiblemente eran capaces de erguirse sobre sus patas traseras. Eran grandes depredadores que podían medir hasta 6 metros de longitud y pesar hasta 700 kilos. El tamaño de las huellas y los rastros permiten un acercamiento al posible grupo de seres que pudieron dejarlas impresas. Los Poposauridos, reptiles cocodriliformes, de grandes cabezas, carnívoros muy activos y buenos marchadores. Las ignitas de los arroturos indican reptiles cuadrúpedos que marchaban a escasa velocidad sobre la llanura intermareal, lo que ha quedado plasmado en una gran placa de caliza dolomítica de más de 1.700 metros cuadrados. La excepcionalidad del yacimiento se basa en la práctica ausencia de testimonios terrestres parecidos de esta época en nuestro territorio, por lo que le convierte en un yacimiento de enorme importancia y singularidad. Igualmente se trata de un bien que unido a otros importantes elementos culturales presentes en toda la zona representa una oportunidad única con un alto interés científico, cultural y turístico. Es esencial su conservación y mantenimiento y muy adecuada su utilización como elemento educativo y de concienciación del patrimonio paleontológico. Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video Gracias por ver el video